Hola que tal, yo soy Dracir y antes de empezar con el video no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Hace muchos años, aproximadamente unos 15 tal vez, la subcultura gótica nacional tuvo la gran oportunidad de hacerse conocida, ya que un programa de televisión decidió hacer un reportaje sobre los góticos. Era nuestra gran oportunidad, pero como siempre, la cagamos. Así que el día de hoy vamos a reaccionar juntos a este reportaje que nos hicieron aproximadamente en el 2002 o 2003. Bueno, le doy play y analicemos juntos este asqueroso reportaje. Estos cortes en sus brazos son la evidencia de lo que dicen ser y de las prácticas que un tiempo atrás solían hacer. A ver, solo para aclarar, los vampiros no existen, creo. Pero de ahí a afirmarlo como algo certero, creo que ya está equivocado. Coco, Damián y Jonathan, estos tres discípulos del oscuro y desconocido, dicen ser seguidores del conde Drácula, pero no por boda, sino por vocación. Bueno, no sé si habla sobre ser vampiro o ser gótico. Obviamente, uno nace con ciertas tendencias y conforme vas creciendo y aprendiendo, te vas dando cuenta de... ¿Hace qué rumbo vas? Gótico, no vampiro. Este no es un típico reportaje sobre gente que chupa sangre. Ahora usted verá que estos seres cinematográficamente monstruosos en realidad pueden ser tan humanos como cualquiera de nosotros. Yo no soy ario, como mucha gente puede pensar que son arios, no sé. Yo soy un cholo y que te gusta esto, ¿no? Pues no se parecen en nada a esto. O a esto. Solemos ver en las películas, aunque reconocen que son su fuente de inspiración. Todas las películas de la Hammerfield. Bena Lugosi, Christopher Lee. Es que la mayoría de ellos comenzó su culto al vampirismo al ver por primera vez a este muerto viviente, a Nosferatu. A ver, creo que el reportaje va más inclinado a gente que se cree vampiro que a góticos. Así que partiendo desde ahí, ya estamos bastante mal. Estos vampiros modernos escuchan música underground. Una música que los hace moverse como en un ritual propio de seres inmortales y que según ellos los transporta hasta otro mundo. De acuerdo, hay un aspecto importante aquí. La música de cualquier género obviamente te hace entrar en una especie de éxtasis porque disfrutas la música y cada género musical tiene su estilo de baile. No significa que estemos entrando en un trance para convertirnos en trácula. Cuando tú escuchas esta música, a veces te compenetas tanto. En mi caso yo me compone tanto en esta música que quise aprender, ver esto, esto, esto. Y fue así como esta música los llevó a probar sangre humana. Es una ceremonia que solo ellos conocen y guardan celosamente. Sin embargo afirman que en estos tiempos ya nadie se arriesga a hacerlo. Ahora ya no se practica eso por el problema de SIDA. Yo no le voy a chupar a tu camarógrafo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé con quién se ha acostado él. Pero qué mierda. Una cosa es que te guste y admires el vampirismo y otra creerte un puto vampiro. Y chupar sangre, no jodas. O sea, la sangre es rica, ¿sí? Cuando me he cortado, he probado mi sangre, es deliciosa. Pero de ahí a que tu dieta sea a base de sangre, no seas estúpido. Ahora, como te dije, el vampirismo es autovampirismo. Yo he probado la mía. La propia sí, ahorita no me molesta, ¿no? Yo probé la mía. Es que dicen que la sangre es el vehículo del alma. De allí que no hay cosa más preciada que ella. El tener o el poseer la sangre incluso de otra persona, ¿no? Como que te da un cierto nivel, ¿no? De poder tener o poseer lo de otra persona y ahora el suyo, ¿no? ¿Es en serio? Bueno, obviamente cuando te hacen una transfusión de sangre, ya compartes ciertas características sanguíneas, ¿no? Eso es obvio, pero... Ahora dicen ser parte de una cultura llamada gótica o dark, que los hace vestirse de negro y salir por las calles con indumentarias extravagantes. A ver, el gótico no nos hace vestir de negro. Es una característica y un gusto en común, es todo. Hay quienes no se visten así. Pero sí, es algo extravagante a veces. Es cierto, es un buen punto. En la época de los 80 e inicios de los 90, pues, era muy extraño vestirte así. Ahora, pues, como que ya la gente lo simila mejor. Pero el fanatismo también ha hecho que experimente otras facetas del mito de ser vampiro. Una vez intentaste dormir en un ataúd. Me ha gustado también. Y encima la gente me ha tomado como loco. Ok, tratar de dormir en un ataúd no está mal. No lo he hecho, pero debe ser bastante incómodo. No te puedes mover. Jorge Ledesma, estudioso del vampirismo, piensa que uno tiene que estar algo despiciado para creer que los vampiros viven fuera de los libros. En Lima, para mí, es una gran confusión de cosas. Según Ledesma, muchas de estas personas mal llamadas vampiros incursionan en la magia negra e incluso en el satanismo. De hecho, por ejemplo, cosas que ya no quiero ser. Una de ellas fue el... Faticaba mucho o hija. También me penetré mucho eso. Mi hermano es el que vio que me caí de la cama y he estado convulsionando en el piso. Ok, como ya lo mencioné hace mucho tiempo y creo que es constante, los temas religiosos no tienen nada que ver con ser gótico o dark. Pero en este reportaje parece que lo asocian todo. Para Ledesma, detractor de los vampiros, estos góticos son personas deprimidas e inconformes. Gente que no está contenta con lo que puede ganar por sí misma y pretende refugiarse en el mito de un vampiro que es un ser hermoso, sensual, poderoso y mortal. Él dice que un verdadero vampiro, como el de las novelas, ni siquiera vestiría de negro. No, 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 nunca. Nunca vestiría de colores y sería la gran vida de las noches. Obviamente, si ves a este tipo de gente hablando, vas a creer que son unos desadaptados sociales con falta de afecto. Eso es obvio, están entrevistando a unos locos. Obviamente, esta gente asusta y uno no los contrataría para nada. En mi caso, camino por la calle, la gente voltea a mirarte, otros se mofan. Bueno, es cierto, la gente de aquí de Lima específicamente, tal vez en provincia sea mucho más fuerte, se suele burlar, hasta insultar de la gente que se viste diferente. En ese aspecto le doy la razón a este señor. Pero ellos seguirán con lo que creen, aunque cientos de veces hayan escuchado esto. ¿Qué tienes en la cabeza? No, no existen los vampiros, no eres un vampiro. O sea, no trates de saltar el tercer piso en tu casa porque te vas a nadar. Pero ellos van contra viento y marea, pues dicen que el gótico, el dark, el vampirismo, es mucho más que una moda. Es una cultura que seguirá creciendo en el Perú para convertirse en lo que es en otros países, en un estilo de vida, pues al parecer tiene cuerda y sed para rato. Bueno, ¿qué les puedo decir? La gente a la que entrevistaron definitivamente yo. No quiero ser grosero, pero son... Son unos estúpidos. Están confundiendo la fantasía de la realidad. Definitivamente. Los vampiros no existen. Lamentablemente este reportaje se difundió por todos los medios de comunicación y la gente se llevó un mal concepto de lo que es ser gótico. Y con justa razón. Uno de los propósitos de mi canal es cambiar estas ideas que tiene la gente sobre nosotros. Pero con esta clase de reportajes en serio que no ayuda. En fin, espero que se hayan avergonzado tanto como yo de esta nota. Gracias por quedarse hasta el final del video y los espero la próxima semana con otro contenido. Gracias. ¡Maldita sea! Voy a ir a suicidarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!